Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, si mucho más, viví a mi modo Esa fue todo que arremetí Hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Por es que viví, siempre viví A mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté Mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando di todos mis sueños Lloré y si reí Fue a mi manera Te pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Por es que viví Siempre viví A mi manera listo Fue a mi manera Están ¡Gracias!